Gracias a Randy, buenas noches a los televidentes y también a los radio oyentes que están con nosotros. Efectivamente el judo comienza desde el día 6, con Dayaris Mestre, los 48 kilogramos. Una muchacha que diría yo que en la primera jornada de competencia que reparten medallas es una de esas deportistas con renombre dentro de la delegación cubana debido a sus medallas en torneos Grand Prix, Grand Slam. Ha sido capaz de derrotar a la propia Paula Pareto, la campeona del mundo en esa división. La derrotó en Toronto, en otros torneos aquí en La Habana. Y yo creo que sin darla como favorita, aclaro, hay muchas mujeres con calidad. Esa división está complicada. Esa división está la propia brasileña que la ha derrotado fácilmente en las últimas presentaciones. Hay un dual meet. Dayaris ha derrotado en las últimas presentaciones a Paula Pareto. Que es la campeona del mundo, pero pierde con la MNC que es la campeona olímpica. La campeona olímpica. Entonces está en Brasil. Hay que ver cómo compite ese día. En estos deportes de combate se compite un solo día. Hay que ver cómo está el atleta físicamente, el organigrama, los cruces que le tocan. Pero pudiera, lo digo sí, dar Dayaris Mestre la primera medalla para Cuba, aunque es difícil. Cuba en el judo, en estos Juegos Olímpicos, llega con un panorama muy distinto. Nueve divisiones de las 14 convocadas. No están en las escuadras completas, incluso ni en el femenino. Ustedes conocen que Cuba... Que había sido la tradición. No, Cuba en el femenino tiene 5 medallas de oro. Desde Barcelona 92 que apareció el judo en el panorama olímpico en el sector femenino. Fue en Tokio 64 entre los varones. Cuba tesora 5 medallas de oro. Mucho tuvo que ver la labor del profesor Ronaldo Boitía. Y ahora cambió mucho la historia. Fíjense que Cuba tiene el tercer lugar histórico detrás de Japón y China en el judo femenino. Ahora, en este contexto, con 4 mujeres, la gran favorita para ganar el título, no solo en el sector femenino, sino en el global, es Hidalis Ortiz. Así lo considero. Después están José Armentero en 100 kilogramos y Asley González en 90, que pudieran ser medallistas y por qué no, llegar a una final. Creo que están en condiciones para eso, pero... Asley ha subido a lo más alto del podio en un mundial. Sí. Lo que ha sufrido de lesiones, operaciones en los últimos tiempos. Y los rivales lo conocen. Y algo que me llama poderosamente la atención es que no han tenido, ni el colectivo técnico, ni los médicos que trabajan con él, con él directamente la confianza de soltarlo, y hemos tenido la oportunidad de transmitir los últimos torneos Grand Prix, Grand Slam, World Master, e incluso ha estado inscrito en el club y al final no ha competido. Es decir, que ha existido desconfianza en ese sentido, no sé si por la lesión o por el hecho de que los rivales no lo ven. Así que yo, en el judo, me parece que Cuba va a enfrentar un contexto muy difícil. El judo es uno de los deportes que más ha crecido en los últimos años. Japón, por cierto, ha dicho que viene por la revancha. Japón ganó el último mundial. 15 medallas y 6 de oro. Y viene a desbancar a Rusia, que fue el campeón en las olimpiadas anteriores. Japón ganó el último mundial. 15 medallas y 6 de oro en el total. Y dice que va a la madre patria donde nació el judo. Bueno, ellos tienen ese derecho. Yigoro Kano, el creador de este deporte, y van a llevar una fuerte squad, y sobre todo tienen la pretensión de ganar la división desde más de 78 kilogramos, donde está Idali Hortia, y también la china Song Yu. Va a ser muy difícil para Idali. Pero lo mejor que veo en Idali es que Idali es una judoca, una deportista en sentido general, que a medida que se va acercando a la competencia fundamental, va levantando mucho el nivel. Idali es el tipo en momentos que uno se llama la atención con algún resultado inesperado, alguna derrota frente a una judoca de Túnez, de otro país, pero en el momento de la competencia ha venido ganando Grand Prix, campeonato Panamericano, torneo de Gran Gela, y el World Masters en México lo ganó. Es decir, que está dando una muestra que en ese torneo, donde estuvieron varios de los mejores del ranking, entre los 16 primeros, ese torneo lo ganó. La única que faltó fue la china, Song Yu, que para mí va a ser la rival más difícil de Idali en este torneo. Así que las esperanzas del judo Randy, desde mi punto de vista, con Idali Hortiz, y en el masculino con José Armentero y Asley González, pudieran, de acuerdo con cómo se comporte en la competencia, Dayaris Mestre pudiera caminar en la competencia, pudiera discutir las medallas, y Maricé Espinosa también en 63 caminar un poquito, pero me parece que ahí, en esas tres opciones, recaen las mayores posibilidades de Cuba. Hablando, por cierto, de Idali, hoy ha dado una entrevista, estaríamos publicando en Cuba Debate, donde señala que estaba muy bien, se siente muy bien, estaba haciendo sus últimos entrenamientos, y se dirige mañana hacia Río de Janeiro, está en Brasil, pero en otra región, y se siente con mucho optimismo, dice que está preparada para enfrentar el reto de estos Juegos Olímpicos de Río, y hablando de Japón.